Entonces, ¿qué machismo puede haber? Solo les voy a dar un dato, uno. En este gobierno federal, somos como un millón quinientos mil servidores públicos, como nunca había pasado. La mayoría mujeres en este gobierno. Es histórico. A ver si le pides a Roberto Salcedo, de la Función Pública, que te mande el informe y una gráfica. La mitad de los servidores públicos, mujeres. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo he ofendido a una mujer? Nunca. Nunca. Nada más que así son los conservadores. Entonces, de inmediato, es como el ladrón. Empieza a gritar, a ladrón, a ladrón, a ladrón. Se roba una bolsa y empieza a gritar. A ladrón, a ladrón, a ladrón. No se olvide. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Y mienten como suspiran.